Nos vamos, nos vamos, nos vamos, comienza la travesía, listo, vámonos, vámonos, vamos a encontrarnos con diferentes zonas de agua y así, entonces, más les vale que traigan el barco, está cayendo la noche muchachos, no se me separen, ¿qué fue? Se está haciendo de noche, no se me separen, vámonos, 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 vamos a pasar por un pueblo, que cuando vengamos del regreso, cada quien se agarra una que va a ser su esposa, aquí, ya que me quitaron la mía, pues vengo por otra, ok, bueno, marquito, momento, momento épico, atrás de mí muchachos, vámonos, vámonos, atrás de mí, F5, F5, a huevo, la travesía, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Aguas, que se nos mueve. No, trae ni empezamos y ya se nos va a morir, ¿qué no, güey? No, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Gran rola. Estoy consiguiendo comida quemada ya, porque si los quemas a los puercos, ya te la dan cocinada. ¿Este enorme el castillo, güey? Pues prepárense, para que vean que valió la pena la travesía, a ver cómo vamos a subir. A ver, espérame. Con el barco, carnal. Llévense el barco, eh. O bueno, lo podemos dejar aquí, güey, así no gastamos espacio. ¡Hora! Ya, 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 ya estamos en el toño. ¡Yo tu leo, yo tu leo! ¡A vos, a vos, a vos, ese es un nalado así! ¡Headshot, headshot, headshot! Gabriel, te está llegando. ¡Aaah! ¿Para qué lado vamos? ¿Para acá, para acá? ¿Hay un Legend ahí acá? ¿Hay un Legend ahí acá? ¿Ya lo mostré, ya lo mostré? El que tiene unas estrellitas, es Legend. ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! A ver. Se oyó Sparky y se puso más mamado. No, está, está muriendo Sparky. Lo quemaron, güey. Ya lo gilé, ya lo gilé. Pero, güey, ¿por qué era? ¿Era blanco o eres negro, güey? Oye, vénganse aquí, vénganse aquí. Y si, y si nos spaneamos en estas cámaras, hay que por si nos morimos, güey. Espérame, espérame, espérame. No se acerquen, no se acerquen. Ahí hay un, un mago. ¡El de allá, el de allá! ¡Son un verbo! ¡Aaah! ¡Regresen, regresen, 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 regresen! ¡Son un verbo! ¡Dale, back, dale, back! ¡Dale, back, dale, back! ¡Retrocede, retrocede, retrocede! ¡Dale, back, 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 back! ¿Dónde veníamos? ¿Dónde veníamos? ¡Me quemaste, Gabriel! ¡Back, back, back, back! ¿Puedo hacer problema? ¿Puedo hacer problema? ¡Me quemaste, cabrón! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Su madre, güey! ¡Bájate, baja! ¡No te traes el pieteré de lejos! ¡No te traes el pieteré de lejos! ¡No te traes el pieter! ¡Atrás! ¡Hay un legendario! ¡Vienen de abajo, vienen de abajo, vienen de abajo! ¡Es el legendario! ¡Ya va a morir, el legendario! ¡Ese es el legendario! ¡Ala! ¡Bien, Sparky! ¡Ya murió! ¡Lo limo, lo limo! ¡Bien! ¡A la verga, gilense, gilense! ¡Su madre! ¡Tuvo intenso eso, güey! ¡A la verga! ¡No, güey! ¡No puedo pelear ahí! ¡Bueno, entrale tú, entrale tú! ¡No, murió! ¡A la verga! ¡Qué gritazos! ¡Se están gileando acá! ¡Se está muriendo el boss! ¡Se está peleando con alguien! ¡Vuelve la vida del boss, güey! ¡Alguien lo está matando, güey! ¡Ah! ¿Quién lo está matando, güey? ¡A la verga! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Estos no deberían de estar aquí! ¡Qué pedo! ¡Ahí viene un pinche de... No veo nada, no veo nada. ¿Es este el boss, no? ¡Me muero! ¡Ayúdenme! Güey, es que no me deja ver nada el bato. ¡Muy fama, mami! ¡Posione! ¡Lo montamos, lo montamos, lo montamos! ¡Vale! ¡Despacito! ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Golpe, golpe, golpe, golpe! ¡Let's go! ¡Oh! ¡No mames, no! ¡No mames! ¿Qué te pones si yo lo quiero matar? A ver si me tira la armadura. ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Hay otro boss, pendejo! ¡Ya venimos, güey! ¡Su puta madre! ¡Espérate, Gabriel! ¿Por qué hay dos, güey? Volvió a salir, güey. ¿Para atrás qué no? ¡No, hombre, vato! ¡Estoy rotando, güey! ¡Nadale, nadale, nadale! ¡Vámonos para atrás, güey! ¡Vamos a prepararnos! ¡A la verga! ¡Ahí está bajando, está bajando! ¡Corre, corre, corre! ¡Pinche pietre culo, güey! ¡A ver, espérate! ¡Ah, verga! ¡No, vámonos, 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 vámonos! ¡Pero te quitó vida! ¡No, porque todavía no nos pega, güey! ¡Pero no quiero que me pegue ese pedo! ¡Ya no tengo...! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo spameamos, lo spameamos! ¡Tú también, qué no! ¡Pégale, pégale! ¡Así lo agarramos, lo agarramos! ¡Ya no! ¡Medio vida, medio vida! ¡Ya casi, ya casi! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Quílate, quílate! ¡Vamos a morir yo! ¡Vamos a morir yo! ¡Su puta madre! ¡Vamos a morir, Gabriel! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya no pego! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eperale, espérale, espérale! ¡No mames! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! Yo también me tengo que ir, yo también me tengo que ir ¡Corre, corre, corre, güey! ¡No tengo nada de vida, güey! ¡No le hacen nada a las flechas, güey! ¡No le hacen nada! ¡Oh! ¡No! ¡Spaunea, spawnea! ¡Vamos a poner una manzana y voy a tanquear! ¡Tanquea, tanquea, tanquea! ¡Ustedes son los esqueletos, muchachos! ¡Y se les aparecen los esqueletos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ya están! ¡Dale todos, dale todos, dale todos! ¿Por qué va a tronar? ¿Por qué va a tronar? ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Eh? Aguas. Aguas. No se va a caer, ¿eh? Yo te levanto. Esa cosa se me pone daño. Píndelo. No, o sea, contigo no pasa nada, Estefarro, pero... Pero la gente que no es parte del grupo, hay que mantenerse secretos, ¿no? Ay, debería poner aquí spawn. Voy a poner el waypoint. Lo que quiero aquí es encontrar Blaze. Ahí hay un Blaze. Yo necesito uno. Aquí arriba hay un spawner, ¿o qué? Quiero llevarme otro por si las dudas. Ya con eso la hago, nada más quiero matar uno más de eso. ¿Cuántos tengo ya? Tres. Con eso. Digo, todavía nada más necesito regresarme. ¿Qué? Uy, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Listamos! ¿Qué diferencia es poder volar por estas zonas? Oye, pero se siente una satisfacción al final del día, ¿no? Vamos, vamos. Podría poder volar. Eso fue una buena ventaja del día de hoy. Tranqui. Tranqui. Vamos aterrizando poco a poco. No quiero problemas de aterrizaje. Y entramos por la ventana. Excelente. Oh, no, 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 no. Increíble. Y ahora sí. El crafteo. Estuve esperando toda la noche. Vamos a ver si se puede craftear. Dime que sí se puede, God. ¿Por qué no me respondes? No mames. Ya nos podemos ir felices. Difícil de explicarles para qué sirve, pero... Pero tengan que, que, que es muy bueno.